Esta canción fue la primera que grabé en mi vida a nivel profesional. Así que es muy especial, muy muy especial. Me trae muchos recuerdos y mucha nostalgia. Es que esta no entraba ya. Entonces nos habéis pedido otra, pero esta no entraba. Esta me la cobra extra luego, Fran. Ah, bueno, pero nos toca primavera, con valida. Uno, dos, tres. Este inverno también. Se me va a hacer largo, porque llevo a casa y ahora ya no estás. Cuando tengo frío me duelen los pies. Es la gravedad la que hace que flote. Cuando llegabas a casa y estaba dormida y no me daba tiempo. A invitarte a soñar. Una vez lo vi. Y estaba muy cerca. Se rió de mí. Luego cerró la puerta. Porque el tiempo nunca estuvo a mi favor. Cuando tengo frío me duelen los pies. Cuando tengo miedo vuelo del revés. Esto me ha llevado a esta situación festival de verano. Que no da calor. Convénceme sobre el colchón. Porque ahora sí. Y después no. Fui una mariposa y ahora soy gusano que no tiene seda cuando tú no estás. Convénceme sobre el colchón porque ahora sí. Y después no. Fui una mariposa y ahora soy gusano que no tiene seda cuando tú no estás. Una vez lo vi. Y estaba muy cerca. Se rió de mí. Luego cerró la puerta. Porque el tiempo nunca estuvo a mi favor. Cuando tengo frío me duelen los pies. Cuando tengo miedo vuelo del revés. Esto me ha llevado a esta situación festival de verano. Que no da calor. Convénceme sobre el colchón. Porque ahora sí. Y después no. Fui una mariposa y ahora soy gusano que no tiene seda cuando tú no estás. Seda cuando tú no estás. Convénceme sobre el colchón. Porque ahora sí. Y después no. Fui una mariposa y ahora soy gusano que no tiene seda cuando tú no estás. Convénceme. Muchas gracias por haber venido. Un aplauso tremendo para vosotros. Un fuerte aplauso para Fran, que es un crack. Tienes seda cuando tú no estás. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.